ajá hemos llegado al taller donde trabajaba jose jose mondongo jose mondongo sea serio mi amigo todo el mundo lo conoce por calimán por eso es que se le fue por no se fue porque como tú le dijiste una ayuda en efectivo comprarse refri estufa cama el hombre dijo y ahora para qué me voy a estar molestando no 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 se le fue porque usted lo trataba mal pero usted le mire cómo le dejó de mondongo usted me dijo que él tiene usted me dijo que mire y por qué le clavaron calimán de la novela de las películas el de los páquines sea serio juan y aquí trabaja el hombre y me dijo lanza me dijo y puede trabajar puede pintar el pintor y me dijo que es buen pintor desde que llegamos para pero luego cuando recibió la ayudita que tú le conseguiste con tus amigos que en las redes sociales pues el hombre se dijo acá está mejor dijo han visto la casita sí que te parece si puedes ayudar a más gente pues no pero él quiere volver aquí me dijo ayer lo que encuentra un buen trabajador en tocó a este trabajo lo que menos hay son gente que quiera trabajar hermano no hay evanistas en tocó a vieras como me piden lanza dígale a jose que venga trabajar acá pero el problema es que jose no le gusta trabajar con horario no a mí entra a él venir trabaja tres horas yo le paga tres horas solo tres horas al día que le iba a trabajar un ejemplo a 4 o 5 horas así vemos acuerdo por hora le pagaba pero mira que le habíamos conseguido un trabajo de horario fijo aguinaldo catorceado en una fábrica el problema lanza que nosotros estamos acostumbrados a tener un horario sin jefe jefe detrás a las nueve y después ir a las nueve y media de trate a las siete de la mañana te vas a las siete de la noche nadie nadie te presiona tú mismo te haces tu horario entonces estamos acostumbrados a eso me entiendes entonces es bien difícil que jose trabaje así un horario por ejemplo yo no trabajaría tal vez que me pagara una buena plata por unos 15 mil empiras al mes no no triple por lo menos se puede hacer más un evanista el triple si me pagan 45 mil tareas de 8 a 4 en una tienda por 45 mil empiras juan trabajaría para mí sí sí horario fijo de 8 a 4 recibiría mis órdenes y estaría sometido a mis órdenes juan a las órdenes de acuerdo a los pactados de acuerdo a los pactados eso es lo que no le gusta a jose yo le dije hermano catorciavo aguinaldo y cuánto le van a dar 15 mil hasta bueno aconsejame a jose entonces que se vaya a trabajar ahí o que se venga para donde vos como es lo que te digo mira juan tiene la profesión de jesús pero el corazón miren miren estos hipotes tiene tiene el corazón de jesús no te quemó te quemó te quemó estás ardiendo juan juan te tiraste para alcalde ya días hermanos que pasen tocó porque siguen eligiendo al mismo no sabes la gente tenga no fue chávez vos sabes que arriba hicieron trampa para que quedara el otra complicado ya fue mel y me dio las teclas me entendés pues lo mismo que hacía volando lo hizo mel esto es una escuela de sorda de repente el alumno es más bélico que el profesor le puedo preguntar al otro muchacho si tiene el corazón de jesús tiene el corazón de jesús uno a uno empate no hay desempate aquí donde está no hay otro no 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 le voy a volver a preguntar no 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 lo estás amenazando y le estás y le estás haciendo así ve a ella estoy con juan del sí ahí donde lo mira él no sabía nada pero yo le enseñé vos lo hiciste él también de cero no sabe nada de carpintería a calimán a jose de cero yo le enseñé a trabajar y es mal agradecido no yo lo que me siento es yo me siento ayer me dijo lanza yo me siento yo quiero ir donde bien porque ahora ya saben trabajar y se saben defender en la vida gracias a que vinieron aquí yo le enseñé y como cuesta ser alguien y que se le vaya no estoy preparado ya he hecho miles de fregados a quien tocó y se van hay otros que están en eeuu otros que tienen talleres a quien tocó y agradecen pues no sé nunca me lo han dicho pero cuando yo voy les pido algún favor inmediatamente entonces te agradece y correcto no hay necesidad de decir lo que agradezco con una acción que te lo demuestren entonces están agradecidos aparte son un buen maestro juan y tocó te lo agradece honduras te lo agradece eeuu te lo agradece yo les he servido a esta patria a juan orlando ya tranquilo político sirven sólo cuando hay intereses de déjame en paz a juan orlando hombre allá allá está guardado juan orlando el político solo solo sirve pero con el dinero de ellos y con el del pueblo el dinero del pueblo y traje uno pues mira estos muchachos aquí les he enseñado yo y aparte de esto los incentivos económicamente donde donde estaban estos hipotes de donde los rescataste ya man mosquitia o mosquitia son mis quitos hermanos de qué lugar de la mosquitia son puerto limpira saludame a mi gente en mis quito por favor un saludo para todos los amigos de las redes sociales un plico un plico nanny un plico nanny que bonito fíjate como es la mosquitia es una selva hermano ya deforestaron la mosquitia oiga bien sueño con ir a la mosquitia y conocerlos un plico nanny que vale el pasaje de aquí a la mosquitia para que nos vayamos 4.000 en avión nos vamos en avión cuántos días nos estamos por tierra un día 24 horas aquí ahora salimos de aquí en qué lugar vivir de la mosquitia donde aprendiste a hablar español en puerto olempera es que es que en puerto olempera hay bastante ladino o como le como nos dicen ustedes a nosotros que significa en español indio como es como es el inscrito dispel en español indio decime estos indios y molestan decidió me quiero aprenderla decime decime cómo se dice cómo se dice esto va a traer fresco pues vayan a traer fresquito vaya hoy vamos a tomar fresco con los amigos misquitos cómo se dice estos indios y molestan no no esperamos esperamos despacio más fuerte despacio más fuerte dios mío santo dios mío santo traigas unos churritos también dios santo oiga a ver qué significa meirin penkira mujer bonita meirin penkira meirin saura un tacana birbera aquí hay de todas mis quintos habemos mestizos de donde son lenca y con razón tener esa cara de escultura lenca que orgullo hermano no no creo es que está muy blanco no no me puede decir que no estás mestizado porque estás más blanco que a mí no 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 quien está más blanco el verdad entonces no no me puede decir que es orgullo lenca lo veo ya entre español y lenca ahí hubo ahí hubo un abuso entre lenca y español y diciéndome que yo sí mira yo sí parezco maya no no mentiroso y yo soy mezcla también soy blanco tengo pelo como negroide yo soy como inglés y tomó una mezcla en este país hermano una mezcla de cultura pero nos sentimos orgullosos de esta nuestra gente miren 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 el taller de juan el maestro de josé calimán le he enseñado un montón de jóvenes y en otro lado aquí vos miras hay un montón de escuelas de sala de belleza que cobran por enseñarles a las muchachas vos no cobrás no yo les pago más bien tal vez no un gran sueldo pero para comenzar les pago algo verdad para que no se motiven es lo importante y han aprendido y andan trabajando en otros talleres de madera y a mí no me molesta pero y por qué se te van ah porque cuando ya saben viene otro y les dice ya les ofrece más dinero verdad recordad que tengo que como quien dice los derechos de formación tengo que pero estás cobrando derechos de formación no 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 hace un contrato no 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 es que cuando se quieren ir quien los va a detener si los miras en otro taller ¿qué les decís? no nada normal que vamos a hacer falta mano de obra en la ciudad sí falta mano de obra vienen las empresas crece tocó ahí no hay nada falta un montón de cosas infraestructura está deteriorada no es fácil no es fácil Juan no no es fácil Honduras y el mundo te agradece tu aporte con estos muchachos vienen de la mosquitia donde no hay servicios básicos allá es allá es cosa seria allá es otro mundo sí cero educación cero salud pero si tú te vas a la USEN vas a mirar un montón de misquitos estudiando que están estudiando en la universidad aquí en la USEN allá hay un montón de misquitos que ya les disparó el chip y están tratando de superarse sí porque los misquitos porque la educación es la única herencia que nadie te la puede quitar los misquitos no creían en la medicina de nosotros ellos tienen sus propias medicinas ¿verdad? tienen sus propios rituales hermano respondeme algo antes de que prendas ahí vení vení yo tengo una duda me dijo una amiga que en Bruce hay personas que se convierten en sirenas o hay personas que se las lleve el mar ¿has escuchado esa anécdota? no no la has escuchado voy a buscar esa doña que me contó esas anécdotas ahí está el maestro mire peligroso siempre tienen que estar supervisando esa anécdota de la sirena me la contaron no son nada más no no hay cosas hermano hay gente recordad que aquí en el coco decían había gente que había convertido en chancho en jolota no es tan largo en el coco aquí madre izquierda en chancho y jolota culebra si sale ¿ah? culebra si sale de gente sale culebra ¿cómo? ¿cómo? de culebra ven de persona sale culebra ¿has visto que a alguien le hayan sacado una culebra del estómago? convierte en culebra del maestro Juan Juan si usted quiere una mesa si usted quiere una puerta ¿qué la tenemos para Juan? de todo todo ahí está la coquita ahí les deje la coquita para que se la tomen nos vamos ¿cómo se dice? adiós mi hijito brava 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 todos los arretecitos cuídense ¿cómo se dice? 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 ¿cómo se dice?